Este es tu Alex Update. Y se lo puso en el mentón, aquí le pongo las fotos y pues sus jefes ocupaban a alguien, la pusieron ahí y la verdad el internet se está volviendo loco porque a todo el mundo le gustó. Entonces es chido ver este progreso de cosas así, porque si hay mucho tatuaje en la cara, pero uno de ellos también es étnico, que tiene mucha cultura y tradición detrás de ella, ya que este tatuaje que se puso esta chava simboliza el transformo de una mujer a una adulta. Entonces por eso está chingón, pero si contrastamos esta historia con China, ha prohibido los tatuajes en todos los futbolistas, fíjate, todos los futbolistas que tienen tatuajes o que acaban de poner tatuajes, se los tienen que remover, imagínate, no sé si ustedes saben, pero remover tatuajes es muy costoso y muy doloroso. Entonces pues, es chingón, ¿verdad? Entonces haces lo que dices o pues te mandan allá a los campamentos, que también alguien tiene que checar eso, porque qué onda. Pero bueno, si tienes tatuajes en China, no juegues futbol. Y si tienes tatuajes en la cara en New Zealand, sí, o puedes hacer estas noticias. Pero bueno, ese fue mi Alex Update, espero que les haya gustado. Ustedes comenten abajo, compartan y pues díganme, ¿ustedes han tenido algún tatuaje que se los hayan removido? ¿O tienes alguna idea de tatuaje que te quieras poner? Una vez más, mi nombre es Alejandro Limón, o Alex, y este fue tu Alex Update. ¡Pling! ¡Bye!